Que ven, 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 a ver, es que le hemos puesto, le hemos puesto muñeco, son tan faroles que a veras como va, antes se han acudido todos. Son tan faroles, son tan faroles, son tan faroles, antes se han venido todas, en un momento se han encontrado ahí un toit. Gracias.